Hola, ¿qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta emisión especial de Mundo Oblinegro. Una vez más estaremos hablando de ciclismo. Y es que la pedalista tachirense Lilibet Chacón, una de las exponentes del ciclismo venezolano a nivel internacional, dio una rueda de prensa en su ciudad, San Cristóbal. Allá asistimos para escuchar lo que ha sido su balance del último año y lo que viene para su futuro. Primeramente yo soy de esos deportistas que voy en cada carrera siempre pues conversando con Dios. Y siempre faltando los últimos días, pues yo empiezo como una conversación con Él y digo, bueno Dios, si Tú quieres que yo gane, pues es Tu voluntad. Y siempre al pasar la meta, pues cuando gano es la gratitud con Él en todo. Porque yo siento que todo el poder es de Dios. Nosotros ponemos una parte, como decir, entrenar y tener sacrificios, para cada día dar lo mejor. Pero Dios es el único que pone el extra para el final. Lilibet Chacón es medalla de plata en los Panamericanos 2011 en Contrarreloj Individual. Dos veces campeona de la Vuelta a Colombia, tres veces campeona de la Vuelta a Venezuela, campeona de la Vuelta a Costa Rica. Es una gran cantidad de logros de esta venezolana que ha pasado también por equipos en Italia y en España. Y que hoy día forma parte del Clerus Merquimia Strutman. Lilibet habló de los avances y del trabajo para llegar al tope de condiciones. Bueno, literal, sí he cambiado, he bajado como 10 kilos. Tienes que bajar, sí o sí, tienes que bajar para empezar a subir y poder llegar ahí también a disputar las etapas, pero sin perder potencia. Porque hay carreras que las define solamente como las bonificaciones. También es una lucha a veces. Hay días que yo no me quiero levantar de la cama. Y a mí me toca sola. Lo único que suena es mi alarma y tengo que levantarme y sé que tengo que cumplir con mi entrenamiento porque es mi trabajo. Y si hacemos algo hay que hacerlo bien. En el año 2021 consiguió la Vuelta a Colombia en bicicleta. Su primer título y el primero para una extranjera. Y en el año 2023 se convirtió en bicampeona de este evento. La última fue una carrera bastante difícil porque no llegué al 100% de mi condición física. Llegué como a un 70% y fue complicado porque la rival estaba muy fuerte. Y una de las cosas que había analizado con mi entrenador era como que analicemos bien dónde nos está ganando. Me estaba ganando en el sprint porque llegué baja de potencia para poder embalar. Me dijo, bueno, tenemos que buscar la Vuelta a Colombia en la Contrarreloj o tienes que dar todo. Y bueno, la Contrarreloj siempre la hice con pasión. Yo creo que es una de las pruebas más difíciles del ciclismo. Y di lo mejor. O sea, la gané por poco, pero agarré el liderato y yo dije, ya de acá yo no me dejo quitar el liderato. Lucho porque yo quiero la carrera para mí y para mi país. Porque a mí siempre me dan un poco duro porque soy venezolana. Entonces ellos nunca quieren que gane una venezolana en Colombia. Es algo difícil para ellos. Entonces ha sido muy duro. Optica Wilson es una empresa líder con más de 25 años de creada y 40 de experiencia, lo que nos hace grandes baluartes del mundo óptico en Venezuela. No se dejen engañar. Recuerde que somos tienda única en San Cristóbal, Estado Táchira. En Instagram como arroba óptica Wilson piso SC. Óptica Wilson, más que lentes, vendemos salud visual. Manita es la marca de campeones, especialistas en diseño y sublimación textil. Fabricamos uniformes deportivos de alto rendimiento. Síguenos en Instagram como arroba manita sport. Lili Betchacón, del Piñal, Estado Táchira. Una larga historia. Ya 24 años sobre la bicicleta. Bueno, yo soy del Estado Táchira. Mis padres son Juan y Sandra. Bueno, desde muy pequeña me han apoyado. Que empecé desde los 10 años. Y bueno, ahorita ya tengo 19 y todavía están ahí con aquel apoyo, conmigo. Bueno, eso empezó fue de muy pequeñita. Bueno, mi primo tenía una bicicleta y yo le decía, apriétame la bici. Y él me decía, bueno, sí. Entonces agarré la bici y mi primo empezó a dar vuelta. Cuando un día estábamos en la escuela y dijeron que iban a hacer una carrera en bicicleta. Bueno, me fui, mi mamá me compró una bici. Fui, corrí y gané. Bueno, ya son 24 años de ciclismo, desde los 7 años. Entonces creo que he pasado por mucho para acá, acá, llegar Porfirio, que fue mi entrenador también. Arles Méndez, La Silva, muchísimas personas han pasado por mi proceso. Y creo que ha sido una base de mucho aprendizaje de ellos para llegar a ser grande. Y ya de último, pues, estar con los mejores del mundo para poder dar mis resultados en este momento. Y estos son sus planes del 2024 con su equipo, el Clarus Merkidmia Stotman. Bueno, este año tenemos, iniciamos, nuestro equipo inicia con el Campeonato Nacional en Colombia. Pues ya no estaré porque compito por Venezuela. Ya ellas compiten en el Nacional el 25. Esperamos hasta el 15 de marzo para competir Vuelta a Tolima. Y luego de ahí nos vamos para España y buscar la invitación al Giro de Italia. Estaremos en Vuelta a Colombia, que es una de las carreras más importantes para nuestro equipo volver a repetir el título. Y eso es un poco difícil. Con Lilibet Chacón, Venezuela tenía una alta probabilidad de participar en ciclismo femenino en los Juegos Olímpicos. Pero esto no sucedió. Y esta es su explicación. Bueno, la verdad, también tenía que decir una noticia que no lo han sacado a la luz. No clasificó a los Olímpicos por cinco puntos. Es algo muy triste porque luchamos, mi equipo luchó para poder clasificar y salimos por cinco puntos. Y entonces, no sé si todos ustedes ya saben eso, clasificó Fueor Luis, porque también la federación ayudó por la parte masculina, pero el femenino no clasificó a los Olímpicos. Y ha sido como un sueño un poco que no lograrlo es muy triste. Y esto opina de la dirigencia de su federación en Venezuela. Simplemente lo que puedo decir de la federación es una federación nefasta. Es la única palabra que puedo tener para ellos. No clasificar a los Olímpicos fue culpa de ellos. Yo lo he dicho, creo que el ciclismo, no sé, no existe el ciclismo en Venezuela por culpa de ellos, porque ellos no han querido apostarle al ciclismo, como yo le dije al presidente de la federación. ¿Por qué no buscas empresas privadas que ayuden el ciclismo, hacer eventos, ayudar a los niños? No lo quiere hacer. Entonces, quiere que todo el mundo llegue y dice, ay, tome, le regalo el dinero para él robárselo. Literal es así. Y pues no estoy de acuerdo. O sea, si a mí no me han sacado de la selección nacional, me sacaron, porque les digo las cosas como son. O sea, cuando veo que se roban las cosas, se están robando esto, yo no estoy de acuerdo. Me sacaron de la selección nacional. Volví a ingresar a la selección nacional cuando gané la Vuelta a Colombia, pero ya era como una obligación. Entonces, últimamente, cuando represento a Venezuela, me hacen maldades. Me sueltan los discos de la bicicleta, me dañan los pedales para que no marque la potencia. En fin, es un montón de cosas que suceden que muchas personas no lo saben. Entonces, cada vez que voy a representar a Venezuela, todo es un problema. Y a veces yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando? O sea, literal, me pasan todas las cosas malas cuando me pongo la camiseta de Venezuela y no debería de ser así. O sea, debería de tener más apoyo de mi país y siento que a veces no lo tengo. Pero lo que pasó en los Juegos Panamericanos fue algo horrible. Antes de la ruta, ellos tenían que pasarme buscando por mi hotel, porque yo me quedé en un hotel porque la villa estaba llena de polvo. Y yo les dije, bueno, me buscan. Y estaba lloviendo y había como 5 grados o 6 grados, no sé, antes de la partida. Me tocó que hacer 10 kilómetros bajo la lluvia antes de la partida, mojándome. Y cuando llegué estaba pues temblando el frío y ellos necesitó como un té antes de correr y no lo buscaron. Como que, ay, usted molesta mucho y yo, ¿qué? Optica Wilson es una empresa líder con más de 25 años de creada y 40 de experiencia, lo que nos hace grandes baluartes del mundo óptico en Venezuela. No se deje engañar. Recuerde que somos tienda única en San Cristóbal, Estado de Táchira. En Instagram como arroba óptica Wilson piso SC. Óptica Wilson, más que lentes, vendemos salud visual. Manita es la marca de campeones, especialistas en diseño y sublimación textil. Fabricamos uniformes deportivos de alto rendimiento. Síguenos en Instagram como arroba manita sport. Y cuando se le consultó sobre su opinión, ¿qué hacer para mejorar el ciclismo en Venezuela? Esto fue lo que dijo. Quisiera que alguien me apoyara para que el ciclismo crezca, para apoyar a los niños, tener un proyecto, sacar a las niñas a correr afuera, porque si están afuera pues tienen oportunidad de que las personas las vean, que el rendimiento suba, porque es que si estás en un país donde no hay competencias, créeme que no vas a saber dónde estás. O sea, puedes ganar una carrera, pero puedes ser la mejor en ese momento, pero hay muchas personas con talento afuera. Entonces sería una oportunidad de tener un equipo también en Venezuela y sacarlas afuera y tenerlas que puedan mejorar como deportistas y también como personas que la mentalidad crezca. Y aparte una de las cosas que yo le dije también al ministro del deporte, muchos de los deportistas sufren de depresión. Y la depresión se basa también porque no los tratan bien, porque no tienen un sueldo suficiente para que ellos puedan aportarle a su familia, a su papá o a sus hijos. Y ellos no determinan ese tipo de cosas que son muy tristes. El tiempo pasa, no va a poder correr toda la vida, pero antes de pensar siquiera en el retiro, primero hay unas metas que cumplir. Bueno, la verdad, como ciclista profesional, hasta que no cumpla mi sueño. Mi sueño es ganar un campeonato del mundo e ir a los olímpicos y ya me retiro. Ahí digo nomás, no sé, ahorita voy a esperar cinco años más para poder lograrlo. Fue una cita muy especial en San Cristóbal, donde incluso estuvo acompañada no solo por la gente de la prensa, sino también por la fanaticada del ciclismo. Como allí en la sede de Ulloa, que es una familia que siempre le ha ayudado, siempre le ha apoyado a Lelibet de Chacón. Yo siento demasiado, pues, como que agradecimiento también de la familia Ulloa, que siempre me ha apoyado, sí. Y son personas que han estado en el ciclismo y que aportan al ciclismo. Desde esa fanaticada salió una pregunta. Si tiene tantos años en Colombia y tiene una gran ventaja, que es tener los documentos colombianos, la doble nacionalidad, ¿por qué no defender los colores de la hermana república? A lo que Lelibet contestó. Pero estar acá con ustedes, estar con mi familia, me hace, pues, me tiene el corazón de representar a Venezuela. Entonces ese tipo de cosas tú dices, pues, yo lucho por Venezuela, porque verlos a ustedes, o sea, por todos los venezolanos que están, y que muchas veces, no sé, me ha pasado que cuando voy en carretera y me encuentro con niños en la calle, a mí eso me llena de sentimiento. Entonces son cosas que yo no las cambio. Y para mí ha sido un poco complejo todo eso. Yo le digo siempre, algún día Dios se va a acordar de nosotros y nuestro país va a estar bien. Y siempre les digo eso, o sea, independientemente de muchas cosas que yo a veces veo que es injusto. Pero sé que lo voy a hacer y algún día estaremos en lo más alto. Lilivet Chacón, Venezuela, Italia, España, Colombia, una atleta venezolana de una gran capacidad y que, por supuesto, mantiene sus aspiraciones de llegar a unos Juegos Olímpicos. Yo acá los Luis Chacón y esto fue Mundo Auri Negro. Bienvenido. ¡Gracias!